La modalidad no la entendemos como un espacio geográficamente determinado, sino como aquellas características ambientales, lingüísticas y tonales que remiten a una modalidad específica. Sin entrar en demasiados detalles y sólo para dar cuenta del origen de la cuestión de esta diferencia italiana, vamos a referir la discusión a qué es la filosofía de Deleuze, donde se plantea una dialéctica entre el territorio y la desterritorialización, lo que nos permitiría salirnos de una discusión que se adentrara dentro de los márgenes de cierto nacionalismo filosófico, pensando siempre la cuestión del territorio, la cuestión geofilosófica en esa dialéctica entre territorio y desterritorialización. Por lo tanto, entonces, podríamos sostener que Niccolò Maquiavelli es uno de esos grandes autores de Roberto Espósito, ya que le ha dedicado varias páginas en sus primeros libros, entre ellos Ordina y Conflicto, de 1984, La Política y la Historia, de 1980, Las Primeras Reflexiones en Nove Pensier y Sur la Política, de 1993, y la primera parte de su texto de 2010, Pensiero Vivente. Si bien hemos podido afirmar en otros textos que, para Espósito, Thomas Hobbes era el pensador de la modernidad que pone las bases del léxico político dominante que llega a nuestros días, podemos afirmar también que el rol que juega Maquiavelli en su pensamiento es diametralmente opuesto, pero igualmente decisivo. Maquiavelli es el pensador del conflicto y de las fuerzas, el que le permite a Espósito descompletar las categorías del pensamiento político tradicional y abrir lo que, a mi juicio, Espósito está buscando desde hace varios años, que es la posibilidad de formular una biopolítica en sentido afirmativo. De una manera muy rápida y solo en dos páginas de Nove Pensier y Sur la Política, Maquiavelli aparece como el filósofo diabólico, que piensa la política en tanto conflicto por el poder y no intenta armonizarlo o neutralizarlo recurriendo a la obligación filosófica de la reducción a lo uno, porque se niega a hacer uso de cualquiera de los símbolos filosóficos. No es menor, como subraya Espósito, que el único símbolo al que se referencia sea el centauro, el sujeto político por excelencia, dividido y lacerado entre el hombre y la bestia. Maquiavelli es un pensador impolítico en tanto pueda entender la propia inconsistencia del hombre que lleva dentro de sí mismo la diferencia, la inhumanidad. Sin embargo, en este texto Maquiavelli ocupa un lugar en la lista de pensadores de la diferencia que comienza con Platón, sigue con Pablo y Agustín y termina con Nietzsche y con Heidegger. Pero Maquiavelli también representa, en la filosofía de Espósito, aquel filósofo que abre a una altra modernidad. Este autor permanece por fuera del horizonte histórico conceptual al que pertenece. De alguna manera, la imposibilidad de pensar el Estado-Nación por la realidad histórico-política italiana lo convierte en un pensador inactual e inadecuado, que no está en condiciones de comprender las dinámicas europeas puestas en marcha desde fines del medioevo. Maquiavelli se relaciona entonces de una manera perpendicular con la modernidad. A diferencia de Hobbes, pero que puede aplicarse también lo que voy a decir al caso de Descartes, Maquiavelli propone una relación diversa con el origen. Es decir, Hobbes y Descartes fundan su filosofía en el gesto de la ruptura con la filosofía que los precede, buscando en esa distinción separarse también de la experiencia natural. Podemos sostener que ese no es el objetivo de Maquiavelli. Por el contrario, sostiene Espósito, cito, El pensamiento italiano no solamente nunca se deshizo de ese nudo, sino que busca en este nudo mismo el perfil y el sentido mismo de su actualidad. Si la modernidad filosófica entonces ha buscado el remedio para sustraerse a la laceración del conflicto en un nuevo comienzo racional y artificial, la propuesta de Maquiavelli reside en el retorno a los principios como reconstrucción de la vida política. Por otro lado, si sostenemos que Hobbes es el autor del orden y quien inaugura el pensamiento inmunitario a partir de la formulación de la artificialidad que permite sustraerse al caos, Maquiavelli es el autor que no sólo no rompe con el aspecto corpóreo y animal que funciona como el sustrato del comportamiento de los hombres, sino que hace depender la suerte de estos manteniéndolo en el mundo civil. Entonces, a la trascendencia inmanente de Hobbes debemos oponerle la inmanentización del conflicto, es decir, asumir el conflicto como constitutivo del orden. Por otro lado, podemos afirmar que la relación de Hobbes con el momento fundador también implica entender la filosofía como un conjunto ordenado de protocolos abstractos destinados a representar lo real e intentar dominarlo. El momento artificial originario permite crear un escenario que resulte conmensurable. Maquiavelli, contrariamente, subvierte la relación entre el pensamiento y la realidad se aleja del modelo abierto por los modernos, porque no le interesan las regularidades ni las leyes generales, sino la contingencia de los elementos imprevisibles que descompaginan completamente la realidad y desestabilizan el orden de las representaciones. La búsqueda del origen de los principios en Maquiavelli significa entender que dicho origen es extensible a todo el proceso que da lugar. O dicho de otro modo, el origen no tiene un carácter fundante, se encuentra como un dato aislado en el espacio o en el tiempo, desde el momento en que cada acontecimiento puede cambiar radicalmente el cuadro en el que aparece. Creo que es una categoría importante para pensar lo que está ocurriendo en el ámbito universitario, ¿no? Aquí, digo, esta idea de pensar que cada acontecimiento puede cambiar radicalmente el cuadro en el que aparece. De este modo, sostener que para Maquiavelli la política es originaria significa sostener que no tiene origen, que no existe algo prepolítico, sino que la política ocupa el cuadro entero de lo real. El presente, entonces, no es el resultado de un sujeto individual o de un grupo de individuos reunidos para celebrar un pacto, sino el éxito momentáneo y reversible de un choque entre potencias que se alternan. Así, el actor político no es más que el resultado de una relación de fuerzas de elementos contingentes que lo pone en un horizonte dado. En este sentido, la libertad de un Estado también se define en función de la relación con sus fuerzas. Es decir, un Estado es libre en la medida en que puede movilizar todas sus energías internas. Como se ve en este punto, la distancia con Hobbes es radical. Si para el autor inglés la fuerza del Estado dependía de la neutralización de las fuerzas individuales, para Machiavelli es central recoger las fuerzas y sumarlas al Estado. A la visión del Estado máquina, que requiere de la supresión de todas las fuerzas para funcionar, se le opone el Estado cuerpo, que necesita unir todos los puntos de fuerza para multiplicarse. En este sentido, para Machiavelli, la fuerza vale en tanto que plural. Para Expósito, entonces, el individuo del Pacto Hobbesiano resulta depotenciado en virtud del orden político. Contrariamente para Machiavelli, el individuo no está separado del Estado. La fuerza del Estado está en cada uno de los individuos, ya que la agresividad de estos no debe ser reprimida, sino estatalizada. O dicho de otro modo, el orden estatal es la continuación del conflicto existencial. Machiavelli fue un solitario a la luz de pensar la política en clave originaria. Decir que la política está en el origen tiene, como vimos, muchas implicancias. No existe un momento prepolítico, ocupa el cuadro enterado de la realidad, ya que todo está dentro de las líneas de fuerza, pero sin embargo también significa que no hay un después de la política. El telos, el fin, está radicado en el origen, haciendo coincidir proyecto con existencia. Este principio que recorre la obra entera de Machiavelli puede leerse en dos claves. La clave negativa mostraría que ningún pacto puede ser efectivo si no es sometido por las fuerzas suficientes que lo obliguen a hacerlo cumplir. Pero en clave positiva, esto mostraría de la necesidad por parte del actor político de acumular las fuerzas necesarias para condicionar los pactos. Es por ello que tanto en el príncipe como en los discursos, al abordar el tema romano, Machiavelli propone pensar en un momento de expansión. No hay ninguna fuerza que no necesite recargarse, y por lo tanto cualquier momento de fundación no puede servir de una vez y para siempre. Como dice en los discursos, solo cambiando es posible conservarse. De este modo, como en Roma, donde siempre se descubrían nuevas necesidades y era necesario crear nuevos órdenes, el motivo tan carojo del origen en Machiavelli se desliza hacia el plano de la innovación. Sin embargo, más allá de la innovación y la expansión, Machiavelli concibe la historia como un proceso de decadencia progresiva y crisis permanente. Machiavelli se salva de esta manera de cualquier concepción humanista de la libertad y antelíteran de las futuras tentaciones de incluirlo en las filas de la razón histórica, porque inscribe la historia dentro de los procesos cíclicos naturales que golpean inexorablemente a cualquier órgano político. Esto implica, asimismo, una dura crítica al concepto de civilización, ya que este es el producto de la decadencia. En el capítulo 5 de las historias florentinas, el autor explica que todas las civilizaciones tienen un punto en el que comienzan a producirse determinados efectos negativos. Allí es donde la corrupción inexorable comienza a operar y paulatinamente se aleja del principio constitutivo de la fuerza. Espósito dice, la civilización reduce la fuerza porque aleja al organismo político de aquel origen que está justo en el lugar de máxima concentración de la fuerza. Es decir, para Maquiavelli el origen es donde las pasiones viven con mayor intensidad y chocan entre sí. Por lo tanto, es el lugar del conflicto como condición vital de la política. Fuera de este momento de concentración de las energías, el cuerpo político se relaja y se pierde. Por otro lado, si la relación de origen e innovación en Maquiavelli tiene dos niveles semánticos relacionados entre sí. En un sentido negativo o determinista, innovación puede entenderse como origen, es decir, como repetición o como retorno. Si el progreso entonces lleva necesariamente a la decadencia, la única manera de retrasar la degeneración del cuerpo político es reconstruir continuamente las condiciones originarias y conservarlas en estado de latencia. Pero la segunda línea semántica de Maquiavelli es pensar la política como una progresiva selección de posibilidades. Esto me parece lo más interesante. En este caso es el origen que se proyecta en la innovación, siendo cada vez algo nuevo. En este origen no hay un comienzo bloqueado y único destinado a predeterminar todo el movimiento que de allí en adelante se seguirá, sino una cantidad indeterminada de tiempos posibles, de energías potenciales y múltiples y abiertas. Podría decirse entonces que lo real no surge de la eliminación de los posibles, sino de su proliferación. De este modo, como escribe Maquiavelli a Francesco Vettori, todas las cosas que han sido, yo creo que pueden ser. En términos estrictamente políticos parece entenderse que la regla, la sentencia o la ley es posible si se comprende el mundo infinito del caso, el evento o el accidente. Como sostiene Maquiavelli en los discursos, prestemosle atención a Roma. La que, más allá de no haber tenido un licurgo que la ordenase, ni el principio que la pudiera hacer vivir largo tiempo, fueron los mismos accidentes los que nacieron en ella por la desunión entre la plebe y el Senado, lo que no tuvo un elemento ordenador, sino que en su lugar lo ordenó el caso. De aquí que el origen, en este segundo sentido, abre al evento o al devenir. Entonces, si el tiempo en la visión negativa es la que lleva a la muerte, la decadencia o la corrupción, en la visión positiva, es el padre de toda verdad. Pero esto que parece una contradicción, en verdad no lo es. Maquiavelli sabe del efecto deconstructivo del tiempo, pero si en una lectura más simple propone un enfriamiento de la situación, en una lectura más compleja propone tal remedio en el tiempo mismo. O dicho de otro modo, solo quien sabe del devenir logra resistírsele. Por último, en relación a la dinámica política, quisiera hacer una mínima reflexión acerca de la oposición entre el modelo hobsiano de la autorización, al que hicimos una muy sumaria referencia, y la dinámica de la alteridad presentada por Maquiavelli. Recordemos rápidamente que Espósito Benjobs, el autor de la despolitización, ya que propone la identificación entre los súbditos y el soberano. Es decir, la única posibilidad que tienen los individuos para adquirir la subjetividad jurídica, reside en absolutizar al soberano. En la posición contraria, como ya lo hemos visto, Maquiavelli entiende la dinámica política como la presencia de la alteridad y del conflicto. Sin embargo, y creemos que este es el límite de la posición del fiorentino, hay un punto a partir del cual el conflicto político excede sus propios límites y se vuelve ingobernable, o gobernable solo a partir de los remedios excepcionales. Dicho en palabras de Espósito, el conflicto debe ser mantenido, se ha dicho, a condición pero que reste dentro de la dimensión política. Y la pregunta sería, ¿cómo tener políticamente junta una sociedad?